Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia resolvió la situación jurídica del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, vinculado a una investigación por irregularidades de contratación y le impuso medidas de aseguramiento privativa de la libertad. La decisión fue comunicada el día de hoy al presidente de la República para que se cumpla con el mandato legal de suspensión del cargo. Los elementos recopilados en el proceso que se sigue en el marco de la Ley 600 de 2000 indican que Aníbal Gaviria Correa, cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia, entre el 2004 y el 2007, incurrió en los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros. Los hechos investigados están relacionados con las modificaciones al contrato de mejoramiento y pavimentación de la troncal de La Paz, tramo La Cruzada, Caucasia, suscrito en el 2005 por más de 41 mil millones de pesos. Para la Fiscalía, era el gobernador el representante legal del departamento, el ordenador de gasto y aun cuando hubiese delegado la función de contratar, debía ejercer la vigilancia, coordinación y control de la delegación.